Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y hoy te voy a mostrar cómo funciona el BrokerBot y no solamente cómo funciona, sino cómo puedes modificarlo, en fin, cómo puedes hacer todo con él. El objeto de este BrokerBot tiene dos partes. La primera es que te sirva como punto de partida para crear tu propio BrokerBot, para crear tu propio Bot, para realizar incursiones en el mundo de las finanzas, por así, o de la bolsa o de lo que tú quieras, y luego, por otro lado, para aprender Python. Tiene las dos funcionalidades. Ahora, si tú lo único que quieres es estar informado sobre los valores del IBEX 35, este BrokerBot te va a venir fantástico, porque lo único que tienes que hacer es ponerlo a funcionar y te olvidas de absolutamente todo. Así que vamos al turrón. Te voy a contar en diferentes pasos. No sé si en este, o sea, no solamente en un solo vídeo, a lo mejor necesito un par de vídeos para contarte todos los detalles, pero por lo menos te voy a mostrar primero cómo hacer funcionar este BrokerBot y luego, a continuación, pues te explicaré las entrañas, el funcionamiento exactamente de este BrokerBot para que tú le puedas sacar el máximo partido posible. Así que vamos directos al turrón. Y lo primero es, vamos a hacer funcionar nuestro BrokerBot. Perfecto. Entonces, para esto, lo primero es, te voy a mostrar la estructura del funcionamiento del chisme. Aquí lo tienes. Bueno, aquí hay más cosas, porque están también los archivos compilados, etcétera, etcétera, que esto no lo vamos a utilizar. Aquí están los archivos. Y aquí yo creo que lo tenemos todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a hacer funcionar esto? Lo único que necesitamos es el Docker Compose. Te voy a mostrar este Docker Compose porque lo que he hecho ha sido meterlo todo dentro de un contenedor Docker para que luego tú lo puedas hacer funcionar como quieras. Luego, si este no se adapta exactamente a tus circunstancias o lo que sea, ya lo irás modificando o lo iremos modificando. Eso ya me vas diciendo tú. Así que vamos allá. Vamos a abrir el Docker Compose. Fíjate lo sencillo que es el Docker Compose. Simplemente la imagen que la tienes aquí, atareado barra BrokerBot, dos puntos, la test. Nombre del contenedor BrokerBot. Init, a true, para aquello de los procesos zombie, que se reinicie a menos que lo pares. Y la variable de configuración que es BrokerBot. Si yo ahora me hablo mi BrokerBot, si abro este archivo, está aquí. Si te fijas, aquí lo único que hay es el token. Evidentemente este no es el token porque lo tengo modificado, pero simplemente tendrías que poner ese token para que funcionara el BrokerBot. Nada más. Con esto ya lo tendríamos funcionando. Y te lo voy a demostrar ahora mismo. Voy a salir de aquí y voy a hacer un Docker Compose a menos de por c. Recreate. Bueno, ya lo tengo funcionando. Espérate. Docker. Stop. O sea, Docker Stop, sí. BrokerBot. Ya lo he parado. Vale. Yo no lo voy a hacer con el BrokerBot, sino que lo voy a hacer con el que tengo aquí. No lo voy a hacer por una sencilla razón, porque aquí tengo la variable de entorno que es la que estoy utilizando. Pero bueno, para los efectos es lo mismo. A ver, que no me acuerdo que lo he utilizado yo. Vale. Just Start. Ya tengo arrancado mi BrokerBot. Esto se muestra todo esto porque tengo puesto como la configuración para que lo muestre en modo debug. Me ha cargado, y ahora luego te mostraré, me ha cargado todas las variables que ves aquí. Los valores los carga de la página de Expansión.com. Y ahora si nos vamos a Telegram, ya lo tenemos aquí. Yo ahora le voy a poner aquí que me diga la ayuda, help. Me dice la ayuda del BrokerBot. Me dice que puedo utilizar help, list, get, max, min y configuration. Así que lo primero vamos a hacer list, que nos muestra el listado de los valores del IBEX 35. Aquí tienes todos los valores del IBEX 35. Con el get podemos obtener el de uno en concreto. Por ejemplo, get Atherinox. Me dice el valor de 8.82. Por ejemplo, podemos decir otro, getSolaria. Pues el de Solaria, también me lo ha dicho, perdona. Valor para Solaria, se ve ahí muy pequeñín, pero se ve. Vale. ¿Qué más cosas podemos hacer? Otra vez le damos a help. Podemos establecer un máximo, ¿vale? Entonces vamos a establecer el máximo para hacer INOX en 8. max, Atherinox, coma, 8. Perdón, 8. Y ahora nos tenemos que esperar, ¿ves? Aquí nos indica, esto es importante, configurado el valor máximo para hacer INOX en 8. Esto se va actualizando cada cierto tiempo. Esto ya lo veremos en las entrañas del broker bot. Pero él se va actualizando y cada cierto tiempo va comprobando los valores. La configuración y los tiempos van a depender un poco de lo que tú quieras configurar. Quiero decir, el tiempo que actualización es variable. O sea, el variable, perdón, es fijo, pero tú lo puedes modificar según tus necesidades. Igual que puedes establecer el valor máximo, también puedes establecer el valor mínimo. Y con la configuración lo que te muestra son los valores máximos y mínimos que se han configurado. Si yo ahora pongo Configuration. ¿Veis? Me dice que se ha establecido el valor máximo en 8 y el mínimo en NONE. Es decir, está vacío. Esto es sencillito. De esta manera no te tienes que calentar la cabeza. Y esto se va actualizando continuamente. Esto cada cierto tiempo se actualiza. No sé exactamente ahora cada cuarto tiempo y tampoco quiero mirarlo porque seguro que cuando vayamos a mirar cuando se actualiza ya habrá parado. Pero ya has visto que es súper sencillo. También te habrás dado cuenta que cuando pulso la barra me da como opciones barra hora arroba atcurso y barra ayuda atareado support bot. Esto es así porque yo no he configurado estos comandos. No los he configurado para nada. Y debería de configurarlos en el caso de que quiera ayudar al usuario. Esto de ayudar al usuario y este tipo de cosas es fundamental. Y es fundamental en tanto en cuanto es necesario para la experiencia de usuario. Si tú, por ejemplo, cuando hemos establecido aquí, aquí, max a CERINOX 8, no devuelves que has configurado el valor máximo para CERINOX 8, el usuario no sabe exactamente si lo has configurado o no lo has configurado. Es decir, te quedas ahí con la duda de si la configuración es la correcta o no es la correcta. Yo creo que lo he configurado a cinco minutos. Voy a mirarlo. Pues no puedo mirarlo. Vale, voy a abrirme otra terminal. Voy a hacerles un poco más grande. Team broker. Team broker. Team broker. Aquí no hay nada. Solamente nos traemos el mínimo. Monitor. Vale. Vale. Aquí lo tengo establecido. Hay un tiempo de 300 segundos. A ver si nos vamos ahora al 8. Aquí. Fíjate que ahora han transcurrido cinco minutos. Bueno. Y te dice, el valor de CERINOX superó el máximo fijado. Que era 8. Esto es un poco lo que se buscaba. Esto lo puedes dejar funcionando y él va actualizando conforme lo vas necesitando. ¿Cómo está hecho esto? Bueno, hasta aquí es el funcionamiento del Docker Bot. Esta parte de aquí, si no la quieres ver porque no te interesa, pues simplemente ya puedes cortar el vídeo. Ahora voy a contar la parte de Python, que yo creo que es la parte que es más interesante. Entonces, nos vamos a ir aquí. Voy a parar ya el Broker Bot. Y voy a abrir una ventana. Vale. Aquí he hecho unos archivos de configuración, unos test, para comprobar que todo funciona correctamente. Ahora te los iré mostrando, pero voy a empezar por el principio. Por ejemplo, he utilizado o tengo hecho dos clases. Una es la clase Bolsorama y otra es la clase Expansión, que es lo que extraen los datos de Bolsorama y los datos de Expansión. Vamos primero con los de Bolsorama. Aquí, si te fijas, realmente no he conseguido encontrar una API que me diera información del IBEX 35. Entonces, lo que he hecho ha sido crearme mi propia API. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues simplemente se conecta a la página web de bolsorama.es, acciones IBEX 35. Y desde aquí la extrae. ¿Cómo lo extrae? Pues para extraerlo utiliza este módulo, el módulo lxml.html. Es tan sencillo como esto. Y lo que hace es, va a la página web de Bolsorama y busca a través de CSS esto. Tablet, 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 Responsive, The Body, TR. Busca esto y con esto va a encontrar una tabla donde están todos los datos. Y a partir de aquí lo único que hace es meterlos. Ya has visto lo sencillo que es el proceso. Este es el proceso. Esta función get, lo único que hace es extraer, bueno, hacer una llamada a la API. Hacer una llamada a Bolsorama para extraer los datos. Y esto de aquí, que probablemente te ha llamado la atención, el User Agent, es lo que hace, pues es simular que se trata de un navegador. Simplemente eso. Y lo hace así porque si no pones ese encabezado, probablemente piense que no seas un navegador, que seas un bot, que es realmente lo que eres, y te corte. Ya has visto. Simplemente esto es para extraer los datos de Bolsorama.es. La siguiente, la siguiente herramienta que he probado también es para expansión, que es similar. Aquí si te das cuenta, también utiliza los mismos tres módulos. El módulo de Login, el módulo de LXML y el Request, que el Request es para obtener los datos. Obtiene los datos de expansión y aquí hacemos lo mismo. Ponemos el encabezado. Quiero recordar que en esta, casualmente, si no pones el encabezado, si no pones el agente, lo que te hace es que básicamente no te devuelve nada. Entiende que eres un robot y no te devuelve nada. Con esta simplemente obtienes los datos y aquí, utilizando más o menos el mismo proceso que anteriormente, lo que hace es extraer los datos. Aquí, mete los datos, por ejemplo, oth text title, lo que hace es meterte los datos en un diccionario donde tienes, por un lado, el nombre del valor y el precio correspondiente en ese momento. Estas dos son los dos métodos que generan estas dos clases. Yo actualmente he estado probando Bolsorama y funciona la mar de bien, pero puedes probar también expansión o el que tú quieras. Yo te he puesto aquí estos para que veas las opciones que tienes. Siguiente. Pues el siguiente que tenemos, y nos vamos a ir ya al main. Si te fijas aquí, yo tengo definidos .env, que lo que hace es cargarnos las variables, monitor y bot. Y ahora te mostraré exactamente qué es cada una de las dos. Voy a empezar por monitor. Bueno, voy a empezar, perdón, por telegram. Telegram es la clase que se utiliza para comunicarse con telegram. Entonces, es bastante sencilla, si te das cuenta. Simplemente, para inicializar, le tienes que pasar el token y no le tienes que pasar nada más. Y aquí se genera la URL base que se va a utilizar para el resto de llamadas y la sesión. Estas de aquí, pues son algunas opciones o algunas llamadas, algunos métodos que he estado probando, pues para comprobar que funciona perfectamente. Y este de aquí, el getUpdates, es el método más importante, si cabe, de toda la configuración. El getUpdates lo que hace es conectarse a telegram y esperar a que haya alguna modificación sobre el bot o sobre el canal en el que esté el bot. Él se espera y cuando tiene una actualización se la pasa al bot. Simplemente devuelve un diccionario, como estás viendo aquí. Luego tienes esta función, the sendMessage. Esta tiene que le puedes pasar un texto, le puedes pasar un chatID y le puedes pasar un hilo. Para que envíes un mensaje de texto a un chat o a un hilo completo. Estos dos son dos llamadas auxiliares que son para realizar get o para realizar post. Pero no tienen más. Esto básicamente es la clase Telegram. Ya has visto lo sencilla que es, no tiene nada más. La clase Monitor. La clase Monitor tiene un poquito más de enjundia. La clase Monitor es una clase, es un hilo que lo que hace es básicamente comunicarse con Telegram y comunicarse con Expansión. Bueno, en este caso con Expansión. Que lo que hace es traerse los datos de Expansión. Entonces lo que he hecho aquí es Expansión, es simplemente el cliente de Expansión. Los datos iniciales, los datos actuales, información y un par de incrementos. Con Data te obtiene los datos. Con SetChatID te permite configurar el chat con el que estás trabajando. Con GetChatID te permite obtener el chat con el que trabajas. Y luego aquí puedes meter algunos incrementos, meter el máximo, que esto ya lo hemos visto anteriormente. Fíjate que si el nombre no está en los datos, lo que te va a decir es que el valor ese no está en el IBEX 35 y te va a generar un error. Y si está, pues simplemente los añade. Con el SetMínimo hace lo mismo. Y luego tienes el SetDecrement y el SetIncrement que lo que hace es para establecer decrementos e incrementos. Esto no te lo he mostrado porque tampoco he considerado que era realmente interesante, pero bueno, lo tienes ahí. Y luego por último tienes el Run. Como esto es un hilo, esto se inicia con Run. Y aquí lo que hace es que, fíjate que es un WhileTrue, es decir, siempre está funcionando. Y aquí tienes un Timelapse que lo que hace es dormir durante, en este caso, lo que hemos dicho es 300 segundos. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, pues lo que hace esto simplemente es, primero, se mete en, obtiene los datos de expansión y los guarda en CurrentData. ¿Esto por qué lo he hecho así? Esto lo he hecho así porque de esta manera siempre tengo los datos guardados en tiempo real. De manera que cuando yo le pregunto al bot, el bot me va a responder inmediatamente. Porque si no, si lo que hace es primero conectarse a, por ejemplo, a una página o a un API para extraer los datos y luego devolvérmelos, el usuario va a tener una sensación de que efectivamente no le ha preguntado o el bot no la ha escuchado o alguna cosa de estas. De esta manera, la respuesta es inmediata. Efectivamente no es la respuesta exacta exacta porque tienes ahí un retraso de, en este caso, 5 minutos. Pero ese retraso de 5 minutos lo puedes configurar a que sea, en vez de 5, de 3 minutos, de 2 minutos, de 1 minuto, eso ya depende de ti. Bueno, lo siguiente es, hace una comprobación. Esto, bueno, esto simplemente es que lo he tirado para depuración para ver los datos que devuelve. Y aquí ahora voy comprobando si la variación es superior a un, es positiva y la variación es mayor al incremento, lo que dice es que se ha producido un incremento de tanto. Si es inferior a no sé qué, se ha producido un decremento de tanto. Y luego aquí son las configuraciones que hayamos establecido. Todo esto es la parte de configuraciones que hayamos establecido. Es decir, si hemos establecido una configuración para un valor determinado y en ese momento se supera o está por debajo de ese valor, nos va a dar un mensaje de error. Digo, perdón, un mensaje de error, no, nos va a generar, nos va a enviar un mensaje. Para esto pone, si te das cuenta, dice, si hay variaciones, porque lo que hago es guardarlo en una matriz de variaciones, bueno, pues si hay variaciones, lo que hace es, va incluyendo todas las variaciones y luego envía el mensaje. Tan sencillo como esto. Este es el monitor. Y luego, por último, tenemos el bot. Fíjate al bot. El bot lo único que hace es relacionarse con el usuario. ¿Y cómo se relaciona? Pues aquí lo único que hemos hecho ha sido, primero, le hemos pasado el monitor, le hemos pasado el tiempo que va a estar esperando, la respuesta de Telegram, y hemos leído una configuración. En esa configuración lo único que va es el offset, que ahora te contaré. Y si no tenemos offset, empieza por cero. Vale. Y aquí tenemos esta para leer la configuración y esta para guardar la configuración. Ya tenemos las dos cosas. Y con GetUpdates, que era el método de Telegram, lo que vamos a estar es preguntando continuamente si hay alguna actualización. Y si hay alguna actualización, se espera. Si no hay ninguna actualización, perdón, se espera. Y si hay alguna actualización, entonces lo que hace es, primero, guarda el offset, que ahora te explicaré lo que es. Guarda en este, en el SaveConfig, y procesa la respuesta. Entonces, en la respuesta puede ser que el texto empiece por Help, por List, por Get, por Warning, por Max, por MIM, por Configuration. Y en función de eso, pues lo que va a hacer es procesar la configuración. Por ejemplo, procesar el mínimo, procesar el máximo. Llama a cada uno de los métodos. Por ejemplo, en este caso, llama al método de ayuda. Y lo que hace es, te devuelve un mensaje de ayuda. Llama al método de configuración y te devuelve la configuración. Voy a borrar este. Llama al Warning y te devuelve todos los avisos que hay. Llama al mínimo. En fin, ya tienes aquí todos. Como ves, son todos métodos realmente cortos, realmente sencillos, donde puedes ver exactamente qué es lo que hace cada uno. Y si te das cuenta de lo que he hecho así, o por ejemplo, para este ProcexMask, si no le has pasado los valores del nombre del valor y el valor del valor, valga la redundancia, te lanza un error, una excepción, con el mensaje de que el nombre y el valor son obligatorios. Aquí tienes algunos procesos más. Este es el del bot. Y nos queda el proceso principal. En el proceso principal, aquí simplemente carga las variables de entorno. Bueno, aquí establecemos la configuración para el log, para que por terminal nos vaya mostrando toda la información que queramos. Yo, por ejemplo, aquí lo tengo puesta a debug, pero podríamos poner a info o podríamos ponerlo a error y no nos mostraría nada más que errores. Y luego este es el formato con el que aparecen los mensajes. Vale. Cargamos la configuración aquí en main. Espérate. Vamos a ver. Voy a dejarlo aquí. El... Todo esto empieza aquí abajo. Aquí llama main y hay una excepción que, en caso de que hagamos un control C, pues va a parar. ¿Vale? Aquí simplemente iniciamos monitor, que como bien sabes, monitor es un hilo, se va a quedar ahí funcionando completamente y se lo vamos a pasar a bot para que pueda consultar información. Y aquí ya lo único que hacemos es, en el bot, ir haciendo las actualizaciones. Y en cada una de estas actualizaciones se obtiene cuál es el último mensaje que hemos obtenido. Ese último mensaje que hemos obtenido, lo que hace es guardarlo en un archivo de configuración para utilizarlo posteriormente. Porque si no, siempre estaríamos preguntando sobre lo mismo. Aquí lo que hacemos es, nos esperamos el tiempo que hayamos establecido y le preguntamos de nuevo. Oye, desde este último mensaje que me has enviado, ¿hay algún mensaje nuevo? Y ya está. Así que este es el funcionamiento. Vamos a volverlo a lanzar para que lo veas en background. Ah. Just start. Vale. ¿Ves? Si te das cuenta, espera, te voy a hacer una cosa. Bim. Ah, que no lo puedo modificar. No lo puedo modificar. Bueno. No voy a estar ahora cinco minutos, pero si te das cuenta aquí, como he puesto debug, me va poniendo qué es lo que, fíjate, just stop. Bueno, voy a modificarlo. Un segundo. Bim Dockerfile. Perdón. Bim. Bim. Broker. Y vamos a cambiar esto. Y vamos a cambiar esto. PullTime lo vamos a dejar en igual. Y el monitor. En vez de 300, vamos a poner cada 30 segundos. Para que sea más dinámico. Y lo veas rápidamente. Voy a construir otra vez. Just stop. Voy a construir ahora el bot con Dockerfile. Just build. Está construyendo el bot. Como hemos hecho pocos cambios, no va a tardar nada en construirlo. Espero. Y ahora vamos a ejecutarlo. Just start. Vale. Ahora, en lugar de consultar la API, cada 300 segundos, lo va a consultar cada 30. A ver. Está 37. Pues 37 y 32 debería de ser, ¿no? Aquí ha hecho, perdón, aquí ha hecho la consulta 37. Aquí ha hecho la consulta. Mira, ves, ya ha hecho la consulta de nuevo. A los 30 segundos me la ha vuelto a consultar. Esto simplemente cambiando ese archivo de configuración. Ese archivo de configuración, perdón, esa variable, igual que la variable debug, en lugar de tenerla dentro del propio código, hardcodeada ahí a fuego, por lo que tendríamos que tenerlo es como variable de entorno. Y de esta manera nos evitaríamos este proceso. Como ves, tenemos dos procesos corriendo. Un proceso, que es el proceso que extrae los datos, que es este, que es el de monitor, y otro proceso que es el que está preguntándole continuamente a Telegram, pues los datos. Bueno, tiene un timeout de 300, pero depende de Telegram, que puede ser que corte el antes. Si te fijas aquí, está 53, 184, y la anterior era prácticamente un minuto, más o menos, es lo que hay. No llega un minuto, 50 segundos, en lo que ha tardado en actualizar Telegram. Y esto es básicamente lo que te quería mostrar. Recordarte dos cosas. La primera es que este bot está tanto en Docker Hub, con lo cual lo puedes aprovechar desde Docker Hub sin tener que hacer ningún tipo de modificación. No necesitas conexión en ningún sitio, no necesitas conexión ni abrir puertos ni nada de nada. Simplemente lo puedes levantar en tu casa, dejarlo funcionando, por ejemplo, y ya correría. Y también está, por supuesto, todo el código en GitHub. Con lo cual, si quieres modificar el código, si quieres proponer, si quieres hacer lo que tú quieras, ahí lo tienes. Para que, bueno, pues para que hagas todas las modificaciones que consideres y lo pongas en funcionamiento. Y nada más. Esto es un poco lo que quería contarte. Ya has visto que es un vídeo un poquito más largo, pero tienes dos partes. La parte inicial donde te he contado un poco cómo utilizar el bot y la parte final donde, pues, exprimir un poco Python para que puedas hacer más cosas y cosas más interesantes. Así que nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!